Sin aloja de luto El penal de la palma es muy grande el enredo La mafia muestra el poder, cierra llave con dinero Prendan muchas peladoras, porque esto apenas empieza Mataron al Ceja Buena, pero caerán más cabezas Por la droga y las fronteras, Sinaloa vuelve sus piezas Miguel Ángel Beltrán Lugo, era el dueño de camino La mafia lo respetó, por ser un gallo muy fino Controlar y llegar alto, ese era su destino Se escapó de los penales Burlando siempre al gobierno En asaltos y secuestros De los ricos fue el infierno Fue el terror de policías Cuando Beltrán tuvo el reno Dejo atraparse en el norte Para consumar su plan Para rescatar su gente Del penal de Culiacán 75 y sin ruido Me llevo Miguel Beltrán Adiós compa, güero, palma Me tumbaron a un valiente Adiós Bernardo y Rogelio Mis hermanos y mi gente Adiós todos, Dinaloa Me tendrán siempre presente